Sobre la fotografía que hemos tomado vamos a seccionarla en capas. Cada una de las caras o de las secciones de la fotografía que va a tener proyecciones independientes la vamos a marcar con una capa diferente. Lo primero que vamos a hacer es crear un documento del tamaño que va a ser la proyección que en este caso es 1024 x 768 píxeles en color rgb y a 72 puntos por pulgada y vamos a cargar aquí en medio la fotografía que ya teníamos con el fondo recortado. Abrimos el panel de capas y lo que vamos a hacer es crear una capa nueva para cada una de las caras que vamos a seleccionar. Con la herramienta de la pluma vamos a marcar cada una de las esquinas de las caras, cerramos la esquina y le vamos a dar un color diferente para poder diferenciar unas de otras. Esta por ejemplo la vamos a poner de color rojo. Volvemos a capas, creamos una capa nueva, volvemos a marcar, cerramos y le damos un color diferente. Por ejemplo un color verde. Y por último creamos una capa nueva, cada una de las esquinas que componen nuestra última capa, le cambiamos el color y vamos a grabar el archivo en formato illustrator que es el propio programa que estamos utilizando. ¡Gracias! ¡Gracias!